Todo es prudente Que le llames amor a lo que sucede una noche solamente Si se me escapó, te amo, lo siento, bebé, pero estaba caliente Los tragos me llegaron a la mente De lo que prometí no soy consciente, yey, yey, yey Perdóname, pero también te hiciste falsas promesas Piensa bien